En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si por la calle detenemos a alguien, a un católico, y le preguntamos, ¿de qué trata la Biblia? Probablemente, tendría dificultades en darnos una respuesta. ¿De qué trata la Biblia? Pues es la narración, es un conjunto de narraciones, sobre un pueblo, y luego una persona de ese pueblo. Ese pueblo es el pueblo elegido, y esa persona, por supuesto, es la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué aprende uno en la Biblia? Esa es la pregunta, que vamos a tratar de responder, en esta reunión. ¿Qué aprende uno en la Biblia? Y la teoría es que, en la Biblia se aprenden básicamente cinco cosas, que son las que aparecen ahí. O también podemos decir, que el pueblo de Dios, el pueblo elegido, a través de su caminar, a través de su peregrinar, descubrió estas cinco cosas, y que nosotros, al lado de ese pueblo elegido, descubrimos también estas cinco cosas que están en la pizarra, las cuales paso a leer. Conocimiento de sí mismo, realidad del pecado, vaciedad de los ídolos, necesidad de la gracia, y la verdad sobre Dios. Ese es el recorrido. Conocimiento de sí mismo, conocimiento del hombre, y al final, la verdad de Dios, conocimiento sobre Dios. Dios, Dios y el hombre. Estos son los dos polos, este es el diálogo, que quedó roto por el pecado, y que queda restablecido por un puente, como lo llama Santa Catalina, el cual es Jesucristo. ¿De qué trata toda la Biblia? La Biblia es la historia de un rompimiento y una reconciliación. Esa es la Biblia. Rompimiento entre quienes? Dios y el hombre. ¿Reconciliación entre quienes? Dios y el hombre. Ese rompimiento que el hombre tiene? Pecado. Esa reconciliación que el hombre tiene? Redención, salvación. Esa es la Biblia. Tener estas ideas generales, con cierta claridad, ayuda para luego situar un poco los distintos pasajes. Quizás ustedes van llevando la cuenta, esta es la sexta reunión que tenemos, son diez en total. Y esta sexta reunión, es la última de las que trata, en general, el tema bíblico. Nuestras últimas cuatro reuniones, van a ser claves de lectura para ciertas secciones de la Biblia. Es decir, las últimas cuatro reuniones, que son las del día de mañana, van a ser un poco más breves que estas, cada una, tal vez de unos cuarenta y cinco minutos. Y el propósito es claves de lectura para. Son cuatro reuniones que van en esa dirección, en ese sentido. Y este ha sido nuestro encuentro con la fe y la renovación de nuestra fe a la luz de la palabra, como consagrados y consagradas que somos. Pero volvamos a nuestro tema de este momento. Esto es lo que descubrió el pueblo de Dios. El pueblo de Dios aprendió a conocerse, el pueblo de Dios aprendió la realidad del pecado, la vaciedad de los ídolos, la necesidad de la gracia y finalmente descubrió a Dios. Estos son los cinco grandes descubrimientos del pueblo elegido. Y esos cinco grandes descubrimientos son, deseablemente, los descubrimientos que nosotros también hacemos, si leemos con provecho la Biblia. Tal vez el primero de estos descubrimientos nos toma un poco por sorpresa. Conocimiento de sí mismo. Vamos a explicarlo en términos muy sencillos. Conocimiento de sí mismo es lo que suele suceder cuando una persona pasa de la infancia a la madurez. Conocimiento de sí mismo. Es curioso el caso de los niños. Los niños tienden a rechazar, como por instinto, la responsabilidad en aquello que hacen. Un comportamiento infantil muy típico es buscar un culpable inmediatamente. Si algo se rompió, si algo se dañó, de una vez fue, fue que mi hermanita, fue que el niño busca afuera. El problema está afuera. Así también era Israel. Para Israel, para el pueblo elegido, el problema siempre estaba afuera. ¿Quiénes eran los otros niños en el caso de Israel? Los otros niños eran los amonitas, los amalecitas, los moabitas, los egipcios, los caldeos, los asirios. Siempre el problema estaba afuera. Llegar a descubrir, llegar a descubrir, que uno, que uno mismo, tiene responsabilidad. Y que uno mismo tiene que corregirse. Y que uno mismo tiene el derecho y el deber de ser mejor. Y que no importa cuál sea mi pasado, ni mi familia, ni mi origen. Yo tengo una responsabilidad en esculpir esta vida única que yo tengo. Ese es un descubrimiento, un tremendo descubrimiento. Y hay gente que tarda mucho en hacer ese descubrimiento. En la Biblia nos encontramos con que el pueblo de Dios tarda en descubrir eso. ¿Cuál fue el momento? ¿Cuál fue el momento clave de ese descubrimiento? Pues aquí sirve tener como una especie de línea de radar de lo que vivió el pueblo de Dios. Ellos tuvieron un punto alto. Ese punto alto fue el rey David. El reinado de David. Ese fue un punto alto. Después del reinado de David, vino el esplendor, pero esplendor vacío, engañoso, del reinado de Salomón. Después de Salomón, viene otro hombre que se llama Roboam. Roboam, hijo de Salomón, es un muchacho indigno del trono. Es un caprichoso, un egoísta. Es un vanidoso que no se deja aconsejar. Y se produce la división. Entonces usted puede ir siguiendo esta mano. Se sube hasta llegar a una cumbre, que es David. Se baja un poquito a Salomón y luego viene un abismo. La división entre el norte y el sur. La mayor parte de los reyes durante esa división son infieles a Dios, tanto en el norte como en el sur. Hay unos pocos de los reyes del sur que se salvan. Por ejemplo, un rey Josías. El rey Ezequías se salva también. Más o menos fueron correctos. Pero en general estamos en tiempos malos. Y el tiempo de los reyes es el tiempo de los profetas. Pero eso que parecía que ya era un tiempo malo, llega a un hueco. Un hueco espantoso. La verdadera y profunda caída. Y esa caída terrible se llama el destierro. En el exilio, en el destierro a Babilonia, hacia el año 587 a.C. En ese destierro es donde el pueblo llega a los extremos de los extremos. Y en ese exilio y en ese destierro es donde ellos se convencen de la verdad y de la realidad de su condición. Yo últimamente le tengo gran aprecio a un libro de la Biblia que pasa casi desapercibido para mucha gente. El libro de Baruc. Además de los descansos, los refrescos y las siestas. Qué bueno que usted saque un rato para mirar el libro de Baruc. Por ejemplo, entre hoy y mañana. Mire, sobre todo a partir del capítulo segundo, no, capítulo primero. Dice, hay una larga oración penitencial en el libro de Baruc. Es una oración larga. Esa oración describe lo que es el conocimiento de sí mismo. Esa oración es una hermosura. Esa oración describe cómo el corazón ya no busca a los culpables afuera. Cómo ya no se buscan disculpas. Cómo el pueblo de Dios verdaderamente asume su responsabilidad. Mire, vamos a leer un pedacito de esa oración. Porque es que conviene. Conviene tenerla. Dice, por ejemplo, esto. Dice, por ejemplo, esto. Estoy en el capítulo primero, versículo quince. Allí empieza esa oración penitencial. Que es, aquí voy a leer solo un fragmento, para que se vea qué significa conocerse a sí mismo. Felizmente, ese es uno de los propósitos de la formación en la vida religiosa. Los maestros o maestras se dan cuenta que un proceso vocacional va bien si la persona va generando responsabilidad, capacidad de asumir sus actos y sus consecuencias, capacidad de juzgar rectamente y de pensar con justicia de otros, capacidad para reconocer los propios talentos, pero también saber dónde están las propias fallas. Todo eso forma parte de lo que llamamos conocimiento de sí mismo. Capítulo primero, versículo quince de Baruc al Señor Dios nuestro la justicia. A nosotros, en cambio, la confusión del rostro, como sucede en este día, a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas y a nuestros padres, todo el mundo, no se salva a nadie. Mejor dicho, no sirvió la gente. No servimos, hemos fallado. Mire, vergüenza, confusión, para los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén, los reyes, príncipes, sacerdotes, profetas, a nuestros padres, todo el mundo. Hemos pecado ante el Señor. Le hemos desobedecido y no hemos escuchado la voz del Señor Dios, siguiendo las órdenes que el Señor nos había puesto delante. Desde el día en que el Señor sacó a nuestros padres del país de Egipto hasta el día de hoy, hemos sido indóciles al Señor Dios nuestro y prestos en desoír su voz. Por esto se nos han pegado los males y la maldición con que el Señor conminó a su siervo Moisés el día que sacó a nuestros padres del país de Egipto para darnos una tierra que mana leche y miel, como sucede en este día. Nosotros no hemos escuchado la voz del Señor Dios nuestro de acuerdo con todas las palabras de los profetas que nos ha enviado, sino que hemos sido, cada uno de nosotros, según el capricho de su perverso corazón, a servir a dioses extraños, a hacerlo malo a los ojos del Señor Dios nuestro. Ahí ya van asomando los otros temas, los pecados, los ídolos. Entonces, el conocimiento de sí mismo en la Biblia está unido al don del arrepentimiento. El arrepentimiento es la capacidad de reconocer una verdad muy importante, pero muy difícil para el corazón humano. Y esa verdad es, yo tengo responsabilidad en el mal en el mundo, yo tengo responsabilidad en el mal de mi vida. Pero, una vez que se reconoce esa responsabilidad, hay dos puertas falsas y una verdadera. Las dos puertas falsas son la puerta del cinismo. Pues sí, lo hice, ¿y qué? Ese es cinismo. La puerta de la desesperación. Es muy grande mi culpa, no hay nada que hacer, préstenme una soga que me voy a ahorcar. Esa es la puerta de la desesperación, son dos puertas falsas. Hay otra que es la puerta verdadera. Es la puerta del arrepentimiento que se fía de la grandeza y del poder de Dios. La persona que no conoce ese camino, difícilmente entiende algo de la Biblia. Ese es el camino. El camino del humilde arrepentimiento con profunda y humilde confianza en el amor salvador de Dios. Ese es el camino. Y eso fue lo que vivió el pueblo de Dios allá en tierra de los caldeos, allá en Babilonia. Lo que ellos descubrieron en Babilonia, ¿qué fue? Descubrieron que efectivamente se merecían eso. Este documento de Baruc es del tiempo del destierro. Este es un documento que quiere inspirar en los que están viviendo semejante tragedia sentimientos de contrición. Libro del profeta Baruc. ¿Quién creyera que era tan importante ese libro? Yo no lo sabía. Lo aprendí hace unos pocos años. Es muy importante el conocimiento de sí mismo. Entonces, el conocimiento de sí mismo es el descubrimiento de que he sido amado, he sido ingrato, he sido pecador y puedo ser redimido. Ese es el descubrimiento. Ese es el conocimiento de sí mismo. La realidad del pecado. ¿Qué queremos decir con la realidad del pecado? Mire, descubrir al pecado es algo más difícil de lo que parece. La mayor parte de nosotros conocemos la alegría de solucionar algo que esté dañado. Descubrir el pecado es descubrir que la raíz, la raíz está dañada. ¿Qué queremos decir con esto? Vamos a suponer una persona que emprende con entusiasmo el camino de la política. La palabra política viene del griego polis que quiere decir ciudad. Entonces, vamos a emprender el camino de la política. Hay muchos problemas en una ciudad. Situémonos por comodidad de nuestra imaginación en una ciudad de la antigüedad que tenía un funcionamiento más sencillo que el de nuestras ciudades. Hay muchos problemas en esta ciudad. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que hacer muchas cosas. Hay que lograr muchas cosas. Nos damos cuenta que hay una terrible inseguridad en las calles. Necesitamos fuerza pública que vigile las calles. Entonces, nos inventamos algo que podemos llamar la policía. Estamos arreglando una ciudad. ¿Qué debe hacer el policía o la policía qué debe hacer cuando captura a una persona que por ejemplo está robando? Esa persona tiene que ser sometida a un sistema legal, tiene que ser sometida a los jueces. Probablemente tiene que ser condenada. Está claro eso. Además, necesitamos unas obras públicas. Obras públicas son las que van a servir a toda la ciudad. Servicios como el agua, como el transporte, como la educación. Hay unas cuantas obras que son para bien de toda la ciudad. Luego alguien debe recoger dinero. Ese dinero se llama impuestos. Y esos impuestos tienen que utilizarse en las obras que serán para bien de toda la ciudad. Además de eso hay peligros externos y para eso vamos a necesitar un ejército porque nos pueden invadir. Entonces hay que preparar un ejército. Se pueden estudiar necesidades y encontrar soluciones. Aquí hay una necesidad por ejemplo de seguridad hay una solución que se llama la policía. Mientras uno mira el mundo desde esa clave uno dice pues a cada problema se le puede encontrar una solución. No es sino encargar a alguien de una tarea y asignarle un presupuesto del Estado. ¿Pero qué pasa? ¿Pasa qué? Quizás hay algún policía que quiere robar. ¡Ay! Esto sí está complicado así. Se supone que los policías son para impedir los robos pero ¿qué pasa si un policía quiere robar? Pues entonces nos tenemos que inventar un metapolicía que va a vigilar a los policías. ¿Y qué pasa si el juez que tendría que juzgar con justicia aplica la justicia a su acomodo? De manera que si la persona es pobre y no le puede dar nada al juez le cae duro. Si la persona es rica y va a sobornar al juez el juez busca un pretexto en la ley para no condenar al que tendría que haber sido condenado. ¡Ah! esto está muy grave necesitamos un organismo de vigilancia de los jueces necesitamos metajueces los metajueces vigilarán a los jueces y los metapolicías vigilarán a los policías tendrá que haber una personería que vigilará al alcalde tendrá que haber una contraloría que vigilará los presupuestos entonces ponemos a unos a que vigilen a los otros así como el policía vigila para que haya seguridad así el metapolicía vigila al policía para que el policía sea policía pero resulta que un metapolicía puede ponerse de acuerdo con un policía corrupto puede haber un metapolicía que sea corrupto entonces el metapolicía que inspecciona a los policías no cumple con su función de vigilar al policía y el policía no cumple con su función de vigilar al ladrón además puede haber un metajuez que se pone de acuerdo con el juez y en vez de aplicarle la ley al juez para que sea justo lo que hace es decirle mira ya recibiste bastante parte eso conmigo entonces el metajuez puede ser corrupto y lo mismo el personero y lo mismo el contralor y lo mismo el tesorero todos se pueden corromper ah pero ya le tengo una solución ya que hay algunos metapolicías que se dejan corromper y no vigilan a los policías que tenían que vigilar a los ladrones nos vamos a inventar los metapolicías un metapolicía es el que vigila a los metapolicías para que los policías vigilen a los ladrones entonces un metametapolicía es aquel que controla que el metapolicía si vigile al policía para que el policía vigile la ciudad pero el metametapolicía se puede corromper también le tengo la solución inventémonos el metametametapolicía el metametametapolicía vigila al metametapolicía que vigila al metapolicía que vigila que vigila al policía y así entre todos se vigilan dicen en ecuador ojo seco expresión que se supone que quiere decir sin parpadear ojo seco entonces entonces el metametametametametametapolicía tiene que ser ojo seco el metametametametametametametametametametametametahuez ode vigila el metametametametano se cuantos juez que vigila y todos se vigilan y todos se corrompen y al final se pierde la platica Uno al principio cree que la solución para los problemas es el control Después se da cuenta que los problemas están en un lugar muy raro Ese lugar muy raro se llama el corazón humano Hay una frase que está en el capítulo 17 de Jeremías ¿Qué dice esa frase? Dice, nada más falso y enfermo que el corazón ¿Quién lo entenderá? Esa es la realidad El problema está en el corazón Y descubrir el pecado es descubrir en parte el corazón El ejemplo de la ciudad es bueno Yo al principio creo que todo se soluciona con vigilantes, controles, papeles, firmas Usted tiene que firmar un papel y tiene que hacerlo sellar Y tiene que llevarlo a la oficina Y hay gente que cree que cuantos más kilómetros recorra uno Sacando sellos y firmando papeles, más limpio se vuelve el Estado Y la realidad es que la burocracia siempre encuentra un camino para salirse con la suya Pero eso también lo descubre uno en el corazón humano En el corazón humano uno descubre que a veces uno no quiere ser bueno Es muy interesante y también es muy doloroso ver que esto sucede ya desde los años escolares Había un colegio Y en ese colegio un salón de clase Y los niños se daban cuenta Que había uno que era un poquito lento Como que iba rezagado Lo mejor sería ayudarlo ¿Pero qué saco yo con ayudarlo? Me aperece Uno se descubre perezoso para hacer el bien Uno se descubre perezoso para ser compasivo Uno se descubre perezoso para tolerar la ingratitud Uno descubre que el corazón de uno no es muy bueno Uno se descubre egoísta y se descubre vanidoso Y de vez en cuando uno descubre Como dice el dicho por lo menos en mi país Yo no es que me alegre pero siento un fresquito Cuando le pasa algo malo a la persona que me ha hecho un daño Tenía yo un compañero de colegio que no hacía sino burlarse de mí Un día iba caminando distraído Y se ha dado un golpazo Yo no me alegré pero sentí un fresquito Y luego uno mira el corazón Y uno dice yo no debería alegrarme de que a otra persona le pase algo malo Pero uno siente que se alegra Y uno se siente débil de muchas maneras Se siente débil para hacer el bien Se siente débil para evitar el mal Cuando una persona hace un verdadero recorrido por su vida Empieza a descubrir que si tiene pecado Empieza a descubrir que hay una cosa que se llama pereza Otra que se llama mentira A veces la persona se da cuenta que está entreteniendo en su cabeza Pensamientos impuros Pensamientos que le daría vergüenza decir en público Pensamientos sucios Se da cuenta Que le gusta la sensación de excitación Otra persona se da cuenta Que es capaz de meterse con un hombre casado Con una mujer casada Cada uno va haciendo sus descubrimientos Porque no repetimos los mismos vicios todos Otro se da cuenta que le gusta el licor Y el licor le está haciendo daño Pero es un daño tan sabroso Le gusta su licor O le gusta mentir O le gusta seducir O le gusta engañar O le gusta jugar con la gente Y cuando se queda sola Se pregunta yo por qué soy así Y no tiene una respuesta Pero le gusta Y el pecado tiene un gusto Y el pecado siempre está como tres sótanos abajo De donde uno está Y uno no se da cuenta Qué es lo que está pasando ahí Uno se da cuenta Cuando ya es creyente Uno se da cuenta Que debería sacar más tiempo Tal vez para orar O que uno debería ser más penitente O que uno debería ser más comprensivo O que uno debería evangelizar con más ganas Pero todo eso da mucha pereza Entonces uno se encuentra Religiosos, religiosas Perdiendo el tiempo Uno se encuentra Inconsistente, incoherente Y sobre todo Uno se da cuenta De que el control No es algo que uno tenga completamente Sobre uno mismo Uno no tiene la vida completamente controlada El ejercicio bendito Que nosotros tenemos En nuestra fe católica De la confesión Ayuda muchísimo a esto Porque ese examen Le lleva a uno A conclusiones Muy reales Me acuso Me acuso padre Que hay una persona En mi comunidad Que me cae Supremamente mal Pero usted no se imagina Y yo no debería sentir eso Pero le tengo fastidio No acepto a esa persona No la acepto Llegar a descubrir el pecado No es simplemente descubrir problemas Es descubrir Que hay problemas Que están más allá De mi control Que yo Causo daños Que no quisiera Que en el fondo No quisiera Pero no sé Que no quiero Es que hasta en cosas pequeñas Se nota eso ¿No? Hermana Usted Tiene que hacer una dieta Usted A ver Haga aquí una lista De todo lo que le gusta La persona hace ahí Toda su lista Nada de eso puede comer Lo único que le puede mejorar La salud a usted Hermana Es Usted pruebe la comida Si le gusta No y la coma Coma solo Lo que no le gusta Y el gusto Tiene un poder Muy grande Muy grande Tiene un poder Muy grande En la manera Como uno escoge Los amigos Tiene un poder Muy grande En la manera Como uno busca A quien servir Tiene un poder Muy grande En las personas Con las que uno Gasta el tiempo El gusto Llega a convertirse Como en un tirano Dentro de uno Y uno está sujeto A la tiranía Del gusto El gusto De las personas Que me caen bien El gusto De la comida Que me agrada El gusto De los lugares Donde me siento apreciado El gusto El gusto Estamos bajo La tiranía Del gusto Y uno mismo Se da cuenta Que la tiranía Del gusto No puede llegar Muy lejos En términos De evangelización Porque la tiranía Del gusto Jamás me va a llevar A donde tendría Que llevarme La evangelización ¿Será que por gusto ¿Será que por gusto Por gusto Fue Pablo A donde fue? Parece que no Miremos Los grandes misioneros Un Antonio María Clared Un Daniel Con Boni Miremos Los grandes misioneros Y preguntémonos Si fue el gusto El que los llevó Donde llegaron Miremos Al padre Damián El gran apóstol De los leprosos Preguntémonos Que santo Se dejó llevar Por el gusto Y la respuesta Es El gusto No es El maestro De los santos Pero el gusto Si es mi maestro Porque a mi me gusta Es únicamente Tratar a la gente Que me cae bien Y comer las cosas Que me fascinan Y estar en los lugares Donde me aprecian Y descansar En esa poltrona Que tengo Ahí tengo Una poltrona Y esa es la que a mi me gusta Y no me la cambian Entonces uno se da cuenta Que el maestro De la vida de uno Ha sido el gusto En muchas cosas Aunque uno tal vez No haya cometido Los peores pecados Pero el gusto Ha sido el maestro De la vida de uno Esa fue la primera charla Que nos dio el maestro Novicios Cuando nosotros Empezamos Noviciado Éramos en ese momento Nueve jóvenes Y la primera predicación Como se le graban A uno de esas primeras palabras Primera predicación Del maestro Novicios Ustedes no saben A que vinieron Eso fue el primer punto De su meditación Segundo punto De su meditación Ustedes no se conocen A si mismos Y tercer punto De su meditación Ustedes están acostados A seguir el gusto Hoy yo puedo decir Yo empecé Mi noviciado En el año 1985 Cuando no había nacido Algunos de los que están aquí En 1985 El primero de febrero Estaba yo empezando Mi noviciado Que bárbaro Que bárbaro Eso ya son 28 años Mañana Pasado mañana Cumplo 28 años De haber empezado Noviciado O sea Se van a cumplir 28 años De esta predicación Que estoy recordando Delante de ustedes Así nos decía El maestro Novicios Ustedes Ustedes no se conocen Ustedes no saben A que han venido El gusto Es el que les maneja La vida de ustedes No fue la bienvenida Más cálida ¿No? Pero tenía razón En todo lo que dijo Además Él tenía su propia manera De ser simpático Y de ser agradable Cada persona Tiene su estilo Pero esa primera predicación No se me olvida Y sobre todo El tema del gusto Que uno come Por gusto Y que uno va Por gusto Y que uno está Con quien está Por gusto Y el gusto Es el tirano de uno Y mientras el gusto Sea el tirano de uno No habrá santidad No la puede haber Entonces ¿Qué tiene que reinar Dentro de uno? No tiene que reinar El gusto Tampoco se trata De que reine El disgusto ¿Qué es lo que tiene Que reinar en uno? Tienen que reinar Los intereses de Dios Y los intereses de Dios Es la búsqueda De su gloria Es la búsqueda De la extensión De su reino Eso es lo que tiene Que reinar en uno Pero apenas Uno se propone Que reine Dios Y que reine La gloria de Dios Y que reine El evangelio Del reino de Dios Ahí Ahí es donde Uno se da cuenta Lo amarrado que está Hay un escrito Tan bonito Que tiene Santa Teresa De Jesús Una frase Que yo repito Bastante Que dice Para estar atado Igual da una cadena Que un hilo rosa Y uno no se da cuenta Que uno está atado Sino cuando empieza A caminar Por ejemplo Ahora que está Usted ahí sentada Cómodamente Algunas demasiado Cómodamente De hecho Cuando usted está Sentado ahí Cómodamente Usted no se da cuenta Imagínese que En esa postura Alguien Quizás una compañera Traviesa Le pusiera Un hilo O un Una cuerda Que le amarra El pie A la pata De la mesa Mientras usted Está sentada No se da cuenta Y usted se siente Libre Bueno Vámonos En el momento En el que usted Se va a mover Descubre que Está encadenada Eso es lo que Le pasó a Israel Cuando uno Se va a mover En la dirección De Dios Ahí es cuando Uno descubre Que está lejos De Dios Cuando uno Se va a mover En la dirección De Dios Es cuando uno Descubre que Uno es un pecador Y cuál es la manera De descubrir Que uno No se puede mover En la dirección De Dios Cuando uno Empieza A salir De la tiranía Del gusto Salga usted De la tiranía Del gusto Busque Lo que es Más razonable Más coherente Y lo que le da Más gloria a Dios Y empieza A descubrir Lo amarrado Que está Ahí No me puedo mover De ahí La importancia De que la formación Sea exigente Por ejemplo Si uno es novicio A uno le tienen Que dar una formación Exigente ¿Exigente qué es? La formación No puede ser La del gusto No puede ser O sea No puede seguir En todo el gusto Tampoco puede ser Únicamente En el disgusto Ahí se cumple Lo que dice San Pablo Con respecto A la familia Hijos Sed obedientes A vuestros padres Padres No exasperéis A vuestros hijos Eso vale también Para la formación En la vida religiosa Aunque los formadores No deben exasperar A los que se están formando Que algunas veces Se dice los formandos Aunque los formadores No deben exasperar A los formandos Es saludable Que contradigan Sus gustos Porque no hay otra manera De que la gente Se dé cuenta De lo amarrada que está Por eso Por ejemplo Decía San Agustín En su regla Que cuando fueran A salir Del monasterio Dice No salga Con los que quiera Con los que le guste Sino con los que mande El superior El prepósito Esa es una manera De ayudar a la gente A que se conozca Entonces Bueno La hermana Inventemos nombres Afortunadamente No conozco Casi ninguno Inventemos nombres A ver La hermana Alicia Se va con la hermana Filomena ¡Ah! Caramba Me tocó ¡Ay! Dios mío ¿Qué hice yo? ¡Ay! Me toca con Filomena Dios mío Si siempre Le ponen a escoger Su compañera Ella no se da cuenta La terrible antipatía Que le tiene a Filomena Entonces De vez en cuando Hay que poner cosas Hay que llevar A obediencias Que lleven A las personas A que se den cuenta Lo egoístas Lo cómodas Que son Y lo esclavas Que son del gusto Y esa es la formación Y eso es lo que Dios hace Cuando hace descubrir El pecado La gente se da cuenta De eso ¿Te acuerdas Cuando dice Por allá El Salmo Pidieron una comida A su gusto Pidieron una comida A su gusto Dios los alimentaba Pero estos decían Que no No estamos cansados De codorniz Queremos milanesa Pidieron una comida A su gusto No estaban Acostumbrados A quebrantar Su gusto Entonces date cuenta Para el segundo punto ¿Cuándo descubre uno La realidad del pecado? Cuando uno descubre Que hay males Que uno no puede controlar Males dentro de uno Males que salen de uno Y que uno no puede controlar Y como los descubre uno Los descubre Contradiciendo el gusto Por un bien mayor Uy esa frase Le va a servir Contradiciendo el gusto Por un bien mayor Ahí es donde usted Descubre lo amarrado Que está Por supuesto Cuanto mayor Sea ese bien Mayor Pues mejor Será el descubrimiento Que usted hace Ejemplo de persona Que descubrió su pecado Salmo 50 En la liturgia De las horas 51 En la numeración De la Biblia Misericordia Dios mío Por tu bondad Por tu inmensa Compasión Borra mi culpa Hace un camino Este hombre Y que fue lo que Le sucedió a David Para que dijera eso ¿Te acuerdas? El profeta Natán Llegó y le planteó Una historia afuera Es que estos dos Se van ligando ¿No? El conocimiento De sí mismo Es el descubrimiento Del pecado Natán llegó allá Donde el rey David Y le dijo Da el rey Te tengo un caso ¿Cuál? ¿Cuál será? Había un hombre Que tenía muchos rebaños Y muchas ovejas Pero le llegó un invitado Y en vez de matar Una de sus ovejas Fue donde un vecino Pobre que tenía Y le quitó La única corderita Que tenía Y la mató Para dárselo Al invitado Y dice David Vive Dios Que tiene que morir Ese hombre Ah que hábil Que es David Para juzgar afuera ¿No? Tiene que morir Ese hombre Le dice Natán Ese hombre eres tú Conocimiento de sí mismo Ese hombre eres tú Tú que eres tan bueno Para cruzar afuera Ahora date cuenta Lo que tú estás haciendo Ese hombre eres tú ¿Por qué? Porque El Señor Te ha dado Todas las mujeres Que has querido Así le habla Natán Y resulta que tú Le has quitado A Urias La única La que él tenía A Betsabe Se la quitaste Y responde David Es Isaías No discurren Los que llevan Su ídolo de madera Y rezan A un Dios Que no puede salvar Tienen boca Y no hablan Tienen ojos Y no ven Tienen orejas Y no oyen No hay aliento En sus bocas Descubrir la vaciedad De los ídolos Es descubrir Que el ídolo No es nada Es descubrir Que el ídolo Simplemente Toma fuerza De mí No me da fuerza A mí Toma vida De mí No me da vida A mí Eso es Descubrir La vaciedad De los ídolos Y descubrir La vaciedad De los ídolos Ya es prepararse Para descubrir Esto que aparece En último lugar La verdad De Dios Bueno Alguien podría decir Pero Eso de los ídolos Tal vez para esa época Pero ya nosotros Que ídolos Por supuesto Lo que dicen Los protestantes De que las imágenes Son ídolos Pues eso Da risa Ay Ojalá el problema De los ídolos Fuera tan fácil Y no faltan En nuestros países Supongo que aquí también No faltan En nuestros países Protestantes Escandalosos Que destruyen Imágenes De la Virgen O que destruyen Imágenes De los santos Ah Destruimos los ídolos Ay Que tontería Si fuera tan fácil Destruir los ídolos Que es un ídolo Finalmente Es una confianza Vana Que uno tiene Y en ese sentido Quizás todos Seremos culpables De alguna forma De idolatría El joven Porque se cree Muy fuerte El viejo Porque se cree Muy sabio El que ha estudiado Porque ha hecho Muchos estudios El que ha trabajado Porque aquí Nadie ha hecho Tanto como yo El que es simpático Porque cree Que en sus amigos Siempre tendrá Una respuesta El que es hábil Con las palabras Porque dice Lo del salmo Nuestros labios Nos defienden Quien será Nuestro amo El problema De los ídolos No es un problema De yeso Ni de madera Ni de plástico El problema De los ídolos Es La vana confianza Que ponemos En las cosas Creadas Incluyendo Nuestras propias Ideas Ejemplo De idolatría El comunismo El comunismo Es una idolatría Es creer Que existe Un sistema Político Que lo va a resolver Todo Hay personas Que idolatran Y vuelven Toda su esperanza Y toda su alegría Hasta cosas Que son Ridículas Entonces Historia triste Vergonzosa De mi país Resulta Que una muchachita Una adolescente Obsesionada Con tener La figura Perfecta Quería Hacerse Una operación No me pregunten Operación De que Que era Lo que se iba A agrandar Porque todas Las operaciones Son así A ver Ahora que me Agrando Por supuesto Lo único Que no se Quieren agrandar Es La cintura Pero entonces Quieren agrandarse Ciertas zonas De su cuerpo Y la muchachita Esta menor De edad No que yo Que yo quiero Que yo quiero Y los papás Le dijeron No, no, no Después O no se sabe Pues esta muchachita Muerta de ira Y de arrogancia Se mató Porque no le dejaban Hacerse su operación Ese es su ídolo Su ídolo Era la figura Perfecta Ella se imaginaba Con una figura Perfecta Como no puedo Tener la figura Perfecta Porque mis papás No me dejan La vida La vida No tiene Ningún sentido Adiós Mundo cruel Se acabó La vida Porque no puedo Tener la figura Perfecta Según eso En donde Quedo yo Bueno Sigamos Entonces Dese cuenta Esos son los ídolos Los ídolos Son aquellas cosas En las que uno Pone su esperanza Pone su alegría Los ídolos Son aquellas cosas De donde uno Espera salvación Y espera plenitud Y llegar a descubrir La vacidad De los ídolos Solo sucede Cuando se pasa Por el desierto Solo por el camino De la decepción Y muchas veces Incluso de la traición Incluso mi amigo De quien yo me fiaba Que compartía mi pan Es el primero En traicionarme Pero el que dice eso No se lo dice al viento Se lo dice a Dios Indicando que Dios Si permanece Descubrir La vacidad De los ídolos Es poder decir Aquella expresión Tan hermosa Del salmo Ya no volveremos A montar a caballo Me gusta A mi esa expresión Ya no volveremos A montar a caballo Porque es que El caballo Se volvió un ídolo Fíjense El caballo Se volvió un ídolo En una época Porque el caballo Se volvió un ídolo Como así Adoraban al caballo No, 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 no El caballo Se volvió un ídolo Porque los israelitas Empezaron a pensar Que lo que se necesitaba Para ganar Todas las guerras Era tener El arma de moda Y el arma de moda ¿Cuál era? El caballo Ellos veían Que los que tenían Caballos Como por ejemplo Los asirios Ganaban las peleas Los que tenían caballos Como los caldeos Ganaban las peleas Entonces ellos decían Todo está en tener caballos Y apartaron su corazón De Dios Porque el caballo Se les volvió un ídolo El montar a caballo Entonces ya cuando Se arrepintieron Ya dijeron Ya no volveremos A montar a caballo Se refieren a eso Le habían puesto Su esperanza A esa arma Así que El descubrimiento De la vaciedad De los ídolos Es el descubrimiento De que sólo El que confía En el Señor Tiene vida eterna Sólo el que confía En el Señor Tiene victoria Al final Desencantarse De los ídolos Es una cosa Muy dura Muy dura Porque uno está Apegado a sus ídolos Uno está Apegado A sus estudios Uno está Apegado a su salud Uno está Apegado a sus libros Uno está Apegado a sus amigos Y uno cree Que nadie le va a fallar A uno Pero hay gente Que le falla Y aquí hay un capítulo Muy difícil Que es el tema De la salud ¿Qué va a pasar Con nosotros? Con uno Más pronto Que con otros A ver ¿Cuál es La garantía Absoluta Que yo tengo De que mi salud Va a durar? Esta mañana Me encontré Con una foto En mi Facebook Una foto Donde salgo yo Si ustedes entran A mi Facebook La pueden ver Aquí sin costo Les doy la dirección Facebook.com Barra Fray Nelson Ese es mi Facebook Bueno Sale una foto De una periodista Boliviana Muy joven Ella Bonita también Que una vez Me hizo una entrevista Yo ni había visto La foto esa O no me acordaba De esa foto Que me tomaron Cuando ella me hizo La entrevista Una muchacha Que en ese momento Yo creo que no podía Tener más de Veinticinco años Ponle Y esa foto La tomaron Hace dos o tres O sea que esa niña En ningún caso Tenía treinta años Se murió Se murió Un problema cardíaco Que en este momento No sé si era congénito Una infección En el miocardio Un problema Oigan No tenía treinta años Se murió Yo todavía no lo puedo creer Eso me pasó Hoy El tema de la salud Es un tema Que lo humilla A uno mucho Y yo como voy a terminar Que va a pasar conmigo Que me espera Más adelante Porque también Uno se cree Muy seguro En muchas cosas Uno se cree Muy seguro Y uno se cree Muy independiente Pero ustedes Y yo Sabemos Como termina La vida De la mayor parte De nosotros Uno termina Dependiendo De todo el mundo Y algunos Tienen que depender Hasta para que les Cambien el pañal Esa es una realidad Y eso me puede pasar A mí Como lo estoy diciendo En este momento En Irlanda Me gusta recordar A un hombre Que fue tan bondadoso Conmigo Muchos Pero quiero recordar En este momento Uno El padre Austin Austin Flanery Un portento De cabeza Él dirigió La traducción Del concilio vaticano Segundo A lengua inglesa La traducción Que más se utiliza En inglés Vaya y búsquelo En los países De habla inglesa La traducción Que más se usa La de Austin Flanery Oiga y el padre Austin Cuando yo lo conocí Ya habían pasado Por supuesto Sus mejores años Podemos decir Intelectualmente hablando Yo me confesaba Con él Cada vez Perdía más La memoria Se le iba La cabecita Eso es duro Una persona Tan brillante Se le iba La cabeza Eso le pasó A él Me puede pasar A mí Eso que es Desprenderse Uno De lo que puede Ser un ídolo Porque uno Se siente muy seguro Con su cabeza Funcionando Y cuánto tiempo Más me va a durar Mi cabeza Una amiga Muy querida Está viviendo Un drama familiar El cuñado De ella Gran deportista Montando bicicleta Esas bicicletas Super bicicletas De gran velocidad La bicicleta Se fue en un hueco Es que le puede pasar A cualquier persona Un bache Ahí en la carretera Agarró mal El bache este Sale volando Se le quiebra El casco Hemorragia cerebral Está entre la vida Y la muerte No se sabe Qué daño tenga Y eso pasa En menos de un segundo Dios santo La vida humana Es tan frágil Por una enfermedad Por una infección Por un accidente Por algo imprevisto Entonces Vivir en Dios Como enseña la Biblia Es tener la certeza De que aunque La cabeza Se me vaya Como yo le oí Una vez Orar A una religiosa Que me hizo Llorar De emoción Porque ella Sabía Que se le estaba Yendo la cabecita No se que tenía Un alzheimer Una cosa de estas Ella sabía Que estaba Perdiendo uso Y entonces Ya cuando ella Se dio cuenta Que estaba En esa condición Ella se abandonó Dejó todo En manos de Dios Y ella Únicamente Le pedía a Dios Que el último nombre Que se me olvide Sea el tuyo Jesús Ay que cosa Tan linda Que el último nombre Yo se que todo Se me va a olvidar Que el último nombre Que yo pronuncie Sea tu nombre Jesús Era lo único Que ella pedía La vida Lo va llevando A uno a eso A desprenderse Es como un perpetuo Desprenderse Es como un perpetuo Morir Uno no muere El día en el que dicen Se murió No Uno muere Uno va muriendo Cada día Y uno va soltando Y uno va dejando Y hay que aprender A morir Y hay que aprender A decir Solo Dios basta La frase de Santa Teresa Solo Dios basta Uy pero esa frase duele Solo en Dios Descansa mi alma Porque de el viene Mi salvación Llegar a eso Pero llegar a eso Entendiendo Solo en Dios Descansa mi alma Significa Aunque se me vaya La cabeza Aunque pierda La salud Aunque se acaben Los amigos Aunque tenga Que entregar La vida Llegar a esto A entender La vacidad De los hijos Uno no puede eso Uno no puede Por eso El siguiente punto La necesidad De la gracia Yo no puedo eso Solo Dios Solo Dios Que lo haga en mi Yo no puedo Yo no lo puedo Observa una cosa Descubrir el pecado Es descubrir Que uno Adentro Adentro Tiene una frase No quiero No quiero Tiene el ladrido De un no quiero No quiero No quiero hacer ese bien No quiero perdonar No quiero cambiar eso No quiero Solo cuando uno Ha descubierto Esa rebeldía Ahí se ha encontrado Con el pecado De resto Uno cree Que uno tiene Fallitas Bueno Defectos Pequeños Defectos Que las personas Tienen Son pequeñas Fallas Siempre Pues se olvida Alguna cosa Como el padre Que estaba Organizando La procesión De Corpus Christi Y todo salió Muy bien Solo que se le olvidó Poner a Jesús Ahí en la custodia Pero salió Todo perfecto Los cantos Las flores El incienso Todo solo que se le olvidó Poner a Jesús Ahí Y dice Bueno Siempre se le olvida A uno Alguna cosa Entonces Uno vive así Uno vive diciendo No son pequeños Detallitos Son fallitas Que todos tenemos Fallitas No no son fallitas Es que soy un pecador Y mientras uno No llegue a esa convicción De que uno es un pecador Y que adentro Uno tiene El ladrido El baramido El gruñido De no quiero Mientras uno No llegue a esa conclusión No ha empezado Verdaderamente A apreciar Lo que significa La necesidad De la gracia Porque este es El no quiero La realidad del pecado Y la necesidad De la gracia Es el no puedo Pero el no quiero Del pecado Cuando se descubre Es un no quiero Que se dice Con sinceridad Con humildad Y pidiéndole a Dios Ayúdame Y pidiéndole a Dios Perdóname No se dice Desde el cinismo No se dice Desde la desesperación Se dice Desde la confianza En la misericordia Cuando se llega A la necesidad De la gracia Dijo San Agustín Para eso Para eso se dio La ley Para que aprendiéramos A necesitar La gracia Para que aprendiéramos Que necesitábamos La gracia Para eso vino La ley Entonces uno Llega Al no quiero Y uno llega Al no puedo Uno llega A descubrir Que uno no quiere Hay cosas Que uno no quiere Señor Un señor Casado Por ahí Le tengo Dos noticias La primera Que su suegra murió ¿Qué siente usted? Bueno Si voy a ser sincero Si voy a ser sincero Siento un fresquito Está bueno Siento un fresquito No si Ya era bueno Ya era bueno Que ella descansara Y que nosotros también No está bien Murió la suegra Bien Esa era la primera noticia Bueno pues Comprendo Si Creo que esa noticia La puedo superar Dice Dice el hipócrita Creo que esa noticia La puedo superar ¿Y cuál es la otra noticia? Bueno la otra noticia Es que De acuerdo con los datos Del Vaticano Su suegra va para el cielo Para toda la eternidad Ahora usted ¿Qué va a hacer? Ahora usted ¿Qué va a hacer? Yo suelo decirles A los matrimonios A las familias A las familias A las comunidades Religiosas Si usted quiere saber Si realmente Tiene paz Con una persona Imagínensela En el cielo Para toda la eternidad ¿Se acuerda ¿Se acuerda de esa priora? ¿Se acuerda Una priora Que todavía La despierta Usted En las pesadillas? Está en el cielo Está en el cielo Para toda la eternidad ¿Y ahora qué va a hacer usted? Entonces decía Por allá una hermanita No pues que me manden Pero para el otro lado No dice que Que tiene muchas habitaciones ¿Cómo es? Que la casa Mi padre tiene muchas habitaciones Mándenme Pero para una Bien separadita de esa La necesidad de la gracia Es descubrir Que uno no puede Que uno no puede Muchas veces amar Que uno no puede Muchas veces perdonar Y llegar a esa A esa necesidad ¿Sabe qué? Lean en el libro De Isaías Libro de Isaías El capítulo 63 Es buenísimo Ese libro de Isaías Es maravilloso Vamos a verificar En este momento Que esté dando La cita exacta Es tan preciosa Esa oración Es la oración Que tenemos en Adviento Esa oración La tenemos en Adviento Donde dice Isaías Ojalá Rasgases El cielo Y bajases Que cosa Tan linda Esa Mira Por ejemplo Isaías 63 Del 15 En adelante ¿Por qué Nos dejaste Errar Ya ve Fuera de tus Caminos Vuélvete Por amor Por amor De tus Siervos Por las Tribus De tu Heredad Somos Desde antiguo Gente A la que No gobiernas No se Nos llama Por tu Nombre Ay Y si Rompieses Los cielos Y descendieses Que cosa Tan linda Esta Así dice Isaías 63 19 Es Es esto Es la Es la Es la Necesidad De la Gracia Sin ti No puedo Señor Que cosa Tan linda Cuando un Religioso Cuando un Sacerdote Cuando una Religiosa Descubre Esto Sin ti No puedo Señor Ni un Paso Puedo Decía San Felipe Enérico Si me sueltas Te traiciono Peor que Judas Señor Y que descubre Uno de todo Esto Quien es Dios A Dios Se le descubre En el Actuar En el Hacer En el Transformar Esto es lo que Ofrece la Biblia Que Dios Nos permita Leer la Biblia Como palabra Viva Palabra Que nos Interpela Palabra Que nos Golpea Espada Doble Filo Es Señor Tu Palabra Dice Por ahí El Himno Gloria Al Padre Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era En el Principio Ahora Y Siempre Por Los Hintos De Los Siglos Amén